Conociendo la verdad acerca de la seguridad eterna. John Ankerberg y John Weldon. Primera parte. La importación de la seguridad. Eterna de la salvación. La doctrina bíblica de la salvación es una de muchos aspectos de la fe cristiana, y sirve para ilustrar lo singular que es la fe cristiana en comparación con otras religiones. El gran reformador protestante Martin Lutero menciona en sus escritos que al final solo hay dos religiones en el mundo, la religión de gracia y la religión por obras. En esencia, todas las religiones no cristianas en el mundo, grandes o pequeñas, son religiones basadas en obras. Solo el cristianismo bíblico enseña que la salvación es un don gratuito, que resulta totalmente de la gracia de Dios. Esto hace del cristianismo distinto a cualquier otra religión que haya existido, y ya sea en el pasado o en el presente. Por razones que no podemos discutir aquí por limitación de espacio, esta es también una de las más grandes pruebas de que la Biblia es una revelación divina. Si no lo fuese, enseñaría el mismo sistema de salvación que encontramos en cualquier otra religión maquinada por seres humanos o inspirada por espíritus diabólicos. Pero si la salvación cristiana es única, no lo es sin controversia, aún dentro de la iglesia. Existen diferentes interpretaciones con respecto a doctrinas, por ejemplo, en la interpretación de la doctrina de la elección. En este libro examinaremos el tema respecto a la seguridad eterna, y si es posible que un cristiano pierda salvación. Si la salvación se puede perder, es importante que al cristiano no se le dé un sentido falso de seguridad. Pero si la salvación es segura, es importante que los cristianos estén en paz respecto a este tema. Si la salvación es solo por gracia, creemos que solo puede haber una posible resolución a este tema. Como el teólogo Lewis P. Richafer dijo una vez, la verdad de la seguridad eternal es inherente a la misma naturaleza de la salvación. Capítulo 1. ¿Qué es la seguridad eterna y por qué esta doctrina es importante? La seguridad eterna es la presente posesión de vida eterna. En otras palabras, desde el punto de vista de la salvación, es la irrevocable y confiable condición de vida eterna que garantizada al verdadero creyente en Cristo de ambas tiempo y eternidad. Pocos temas son más importantes en la vida cristiana del que sí o no un verdadero creyente puede perder su salvación. En verdad, dado la inmensidad de la eternidad, uno puede esperar que este singular tema sea de gran importancia para cada cristiano. Pero, ¿cuántos verdaderamente se han esforzado a estudiar esta doctrina en profundidad y de forma sistemáticamente? La mayoría de los cristianos, desafortunadamente, han rechazado el estudio sistemático de la doctrina bíblica. Es para su desventaja, y el tema a tratar es este libro ilustra la consecuencia. ¿Por qué es esta doctrina de vital importancia? Porque aparte del entendimiento de esta enseñanza, es literalmente imposible para cualquier cristiano estar seguro de la eterna gloria con Dios. Como creyentes tenemos el conocimiento del gran amor de Dios para con nosotros demostrado en la cruz, así también el Espíritu Santo da testimonio del amor de Dios por nosotros. Esto en sí mismo nos da una medida de seguridad. Pero, ¿cómo podemos saber que estamos seguros a no ser que la salvación es eterna desde la base de una fe que salva? ¿Qué si no estamos convencidos que la Escritura enseña la seguridad eterna y por consiguiente creer que no tenemos garantía de estar en el cielo? ¿Podemos tener la certeza que en un punto en el futuro Dios no se volverá en nuestra contra? ¿Ningún cristiano puede pensar seriamente acerca de las consecuencias de perder la salvación, en luz de sus propios fracasos y pecados, y gozar de Dios en su totalidad mientras teme que, al final, el guardar su salvación depende hasta cierto grado, de lo mucho o poco, de sus propias acciones. Para el cristiano, la obra más importante en la vida es glorificar a Dios. Estamos convencidos que Dios puede ser confiado, amado, gozado, y servirle en su totalidad si estamos conscientes que desde la base de la salvación se nos garantiza un lugar en el cielo para siempre. En otras palabras, creemos que la doctrina de la seguridad eterna glorifica a Dios, esto es, inspira amor y obediencia a Dios, mucho más que la expresión lógica de la doctrina que un cristiano puede perder su salvación. Nuestra confianza y nuestro amor por Dios son lógicamente basadas en nuestro conocimiento de que la relación que tenemos con él es segura. Esto es lo que la Biblia dice que podemos regocijarnos que nuestra herencia de salvación es incorruptible y nunca puede marchitarse, 1 Pedro 1, 3-6. Pero si nuestra relación llegase a ser insegura en cualquier momento, entonces nuestra confianza en el amor de Dios por nosotros debería de ser afectada. Nadie puede estar en paz mientras tiene por delante el terror de una eterna condenación de hecho, ¿cómo puedes seguir adelante regocijándome si hay dudas en mi mente? ¿Continuará Dios tratando con gracia conmigo y completar ese trabajo que él ha comenzado en mi alma? ¿Cómo puedo sinceramente agradecer a Dios por haberme librado de la ira venidera si es posible que vaya a ser enviado al infierno? Esto, pues, no es una doctrina trivial con la cual estamos tratando, estas consideraciones están inseparablemente conectadas entre sí. Existen, por supuesto, algunos que profesan una seguridad de su salvación, pero aún rechazan la doctrina de la seguridad eterna. Pero, ¿bajo qué base lógica pueden ellos tener una seguridad de salvación cuando ellos saben que es posible que se pueda perder? ¿Puede una persona saber con total certeza lo que le espera en el futuro? ¿Cómo podemos estar seguros de nuestra propia habilidad de escapar de las atracciones y engaños del mundo, de cómo resistir al pecado, o de cómo permanecer firmes bajo los ataques del enemigo? ¿Estamos seguros que podemos permanecer firmes bajo los constantes asaltos del mundo, la carne y el diablo? Algunos que niegan la seguridad eterna dicen que una persona que ha perdido su salvación puede ganarla de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Pero, ¿se enseña esta doctrina o acaso se insinúa en alguna parte de las escrituras? Capítulo 2. ¿Por qué es esta doctrina tan controversial? Y, ¿por qué muchos cristianos la rechazan? Existen varias razones por las cuales ciertas creencias son controversiales, en general es porque no están de acuerdo, les resulta desagradable. El infierno es de seguro controversial, así también lo es el tema de la creación-evolución, pero esto no significa que estos temas controversales tengan solución. Además, el hecho de ser cristianos no es garantía que tendrás las creencias correctas en todo. Especialmente si nunca has estudiado doctrina bíblica o temas controversales de una manera sistemática. Algunas personas rechazan la enseñanza de la seguridad eterna por preferencias propias, simplemente no les gusta el tema. Para ellos, el tema no está en lo que las escrituras dicen pero en lo que ellos desean creer. Ninguna cantidad de explicaciones bíblicas o sentido común convencerá a tales personas en contra de su voluntad. De nuevo, la doctrina del castigo eterno no se cree por muchas personas hoy en día, aún para algunos cristianos, no porque la Biblia no lo enseñe, más bien, porque las personas escogen no creer en ello. En tales casos. Las escrituras que apoyan una determinada doctrina son, ya sea ignoradas o reinterpretadas a la conformidad con que la gente prefiere creer. El problema no es que la doctrina sea verdaderamente bíblica, sino con las personas que rehusan aceptarla por una razón u otra. Otra razón por la cual algunas personas rechazan la enseñanza de la seguridad eternal es una natural tendencia a una autosuficiencia o orgullo. Si hemos de mantenernos salvos para no estar perdidos, la conclusión es que tenemos algo de que jactarnos con respecto a la cualidad de nuestros hechos en comparación a aquellos que nunca se han mantenido salvos. La salvación es últimamente dependiente de nosotros para, al final, ni Dios puede salvarnos si no se lo permitimos. Pero de hecho, ¿no es esto una manera de ganar nuestra salvación por nuestra propia justicia? Y, ¿no es tal enseñanza rechazada en las escrituras? Pero, la mayoría de cristianos que creen que la salvación puede perderse no piensan en estos precisos términos, pero si ellos confían en sus buenas obras para mantenerse salvos, ¿no es esto la única conclusión lógica? Enfatizamos en el hecho que la dificultad de esa creencia es que niega la doctrina que la salvación es totalmente por gracia. Dios nos dice que la jactancia está excluida si la salvación es por gracia a través de la fe, ¿dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Romanos 3, 27, comparece versículo 24. Ver también Romanos 3, 22-27, Galatas 1, 6-8, capítulos 2,3, Romanos capítulos 3, 4, 9, 10, Efesios 2, 8,9. Si Dios ha proveído el sacrificio de Cristo sólo como un medio para que nosotros potencialmente salvarnos a nosotros mismos, así como lo enseñan sectas tales como el mormonismo, que dicen que la muerte de Cristo no produce en realidad salvación para el creyente. ¿Por qué? Porque un elemento adicional ajeno a la gracia es introducido que determina si o no la salvación ocurre, las acciones personales. Si las obras de una persona, obediencia, y una fidelidad continua determinan la salvación de la persona. Entonces la salvación no es del todo de Dios pero de ambos de Dios y el hombre. Dios puede que haga el 95%, pero a no ser que ese 5% esté ahí, el 95% no sirve de nada. Pero de nuevo, ¿no es esto lo que las creencias de los mormones, romano-católicos, y otras religiones declaran como salvación por gracia, incluyendo la necesidad de las obras del individuo para alcanzar la salvación? Pero esto no es lo que Dios dice, Él enfatiza que la salvación es por gracia únicamente porque pero si es por gracia, ya no es a base de obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Romanos 11, 6. Si existe una enseñanza que es tan clara como un cristal, es que la salvación por gracia a través de la fe y que las obras de acción propia no entran en el cuadro ni por una jota. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Romanos 3, 28. Más al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Romanos 4, 5-6. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 2.1. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 22-24. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, Tito 3, 5. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, Filipenses 3, 9. ¿Qué significado tienen todas estas citas bíblicas? Únicamente esto, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Romanos 5, 9. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomara en cuenta, Romanos 4, 8. Por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, Hebreos 7, 25. El apóstol Pablo nos dice también que la salvación es por fe para que pueda ser por gracias, para que la promesa de salvación sea veraz, ve Romanos 4, 13-16, Hebreos 6, 6-20. En otras palabras, si Dios decidiese hacer el 99% de la obra de salvación, y que a nosotros se nos responsabilizara de hacer el 1%, no tendríamos la certeza de que hemos logrado nuestra parte del trato para que Dios cumpla con su 99%. Nunca podríamos saber si hemos cumplido con nuestro 1% hasta que después que muramos, en ese momento ya sería demasiado tarde si hemos fallado. Es por eso que el unir las obras de justicia a la salvación nunca puede ser justificado. El aceptarlo es permitir que la cristiandad se deslice por el error de la salvación por méritos humanos. Si llegamos a esto nos convertimos indiscutiblemente en cualquier otra religión. En esencia, la salvación no puede ser pare de la ley y parte de la gracia y aún así ser cristiana. Pero presta atención también que no es que estemos negando la importancia de las buenas obras. De hecho, todo creyente es salvo para hacer buenas obras, Efesios 2, 10, No obstante, el creyente nunca es salvo por buenas obras. Otra razón por la cual esta doctrina es controversial es por la falta de información. Los cristianos se vuelven confundidos porque, a simple vista, el tema parece complejo de tratar. Pero las escrituras amonestan al creyente a estudiar doctrina para ser cuidadosos en manejar bien la palabra de Dios, 2 Timoteo 2, 15, 1 Timoteo 4, 6. La verdad es que esta doctrina puede ser probada bíblicamente, como mostraremos. Por otro lado, si conocemos las escrituras correctamente, si estudiamos doctrina, si conocemos el carácter de Dios, no es de sorprenderse que se llegue a creer la doctrina de la seguridad eterna. Es natural que creamos algo tan bueno y certero. Por supuesto, existen algunos maestros bíblicos y teólogos bien versados en la escritura que no creen en la doctrina de la seguridad eterna. Pero algunos de estos autores tienen sus intereses en contra por razones fuera de las escrituras. Por consiguiente, no podrán manejar bien la escritura, sino que lo harán de acuerdo a sus propias preferencias. Muchos otros no creen que la doctrina es escritural por la existencia de pasajes problemáticos. Pero bíblicamente, esto se resuelve fácilmente, pues solo una enseñanza puede ser verdad. Y ya sea que los cristianos pueden perder su salvación o no. Ambas enseñanzas no pueden ser verdad. Dios no se contradice a sí mismo, y las escrituras son claro en ello, por consiguiente, Dios no va a enseñar ambas posiciones simultáneamente porque Dios no es un Dios de confusión, 1 Corintios 14, 33. Si una enseñanza puede ser comprobada, entonces cualquier otra escritura que pueda parecer negar esa posición debe ser interpretada en luz de la verdad que ya se ha establecido. Analizaremos de la misma manera la salvación junto con otras doctrinas, tales como la Deidad de Cristo, la doctrina de la Trinidad, la salvación por gracia a través de la fe. Algunos pasajes parecieran contradecir estas doctrinas, por ejemplo, 1 Timoteo 2, 5, Santiago 2, 24, pero una vez que se interpreta cuidadosamente la escritura y la verdad se ha establecido, no se puede usar otras escrituras que aparentemente contradicen la verdad que ya se ha claramente establecido. Hemos descubierto que, con cuidadoso estudio, que estos pasajes de las escrituras han completado y satisfactoriamente sido explicados en armonía con la doctrina establecida. Por lo cual, una vez la doctrina de la Trinidad se ha establecido, no preferimos enseñar que hay tres dioses meramente porque el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo son cada uno llamados Dios. Una vez que hemos establecido según las escrituras que Cristo es Dios, no procedemos a negar esta verdad meramente porque las escrituras también se refieren a Él como el hombre Cristo Jesús, 1 Timoteo 2, 2.5. En ambos casos, aceptamos cosas que no podemos comprender en su totalidad, que Dios es tres personas en un Dios y que Cristo es completamente Dios y completamente humano en una persona. Asimismo, podemos hablar de los versículos que aparentemente parecen enseñar una salvación por obras cuando son tomados fuera de su contexto, como por ejemplo, Santiago 2, 24, que apropiadamente interpretado, se ve que no enseña tal doctrina. También lo hemos demostrado en detalle en el capítulo 3 de nuestro libro Protestantes y hermanos católicos, ¿están de acuerdo? 1995. Es lo mismo con la seguridad de vida eterna, si esta doctrina puede ser establecida, entonces es erróneo negarla meramente porque algunos pasajes parecieran que la contradicen. Si la doctrina es verdad, ninguna escritura puede contradecirla, porque esto significaría que Dios ha contradicho Él mismo y que la escritura no son confiables. En otras palabras, este tema también involucra el carácter y la integridad de Dios. Otra razón por esta controversia es porque algunas personas se acercan a las escrituras con ciertos prejuicios relacionadas a la experiencia humana o razones humanas. Por ejemplo, un individuo con una pobre imagen de sí mismo, que tiene sentimientos de no valer nada, puede concluir, no soy digno de ser recipiente de una garantía de salvación. Otra persona puede ver a su alrededor y ver que como seres humanos podemos abandonar nuestros amigos, nuestra familia, y nuestros hijos, podemos retraernos de nuestras promesas, podemos parar de amar a alguien, o podemos cambiar de parecer acerca de temas importantes. Así pues, esta persona razona que Dios probablemente actúa de la misma manera. Pero nada puede estar más lejos que la verdad. El comportamiento pecaminoso del hombre, Isaías 55, 8,9, Malaquías 3, 6, números 23, 19. Cuando Dios promete algo, Él mantiene sus promesas. Y Él nunca abandona a sus hijos o cambia su parecer con respecto a su amor. Otros piensan que la doctrina de la seguridad no es razonable. Pero, ¿por qué no es razonable? Es en realidad lo opuesto, es perfectamente razonable que Dios quiera asegurar la salvación eterna para aquellos que Él ama. Si Cristo mismo murió por nosotros aun cuando éramos sus enemigos, y fue capaz de pasar por los grandes tormentos de la cruz para salvar a aquellos que ama, es mucho más lógico pensar que Él con toda certeza intercederá para asegurar su salvación. Este es el argumento de la misma escritura, Romanos 5, 1-10. Otros dicen que este tema fomenta divisiones, o es por eso que nunca ha sido resuelto en el pasado, es mejor dejarlo sin discutir. En otras palabras, no causes problemas que no tienen solución y que solo pueden causar división en el cuerpo de Cristo. Pero, ¿desde cuando la palabra de Dios no ha causado controversia? Y, ¿cuál de las doctrinas de las escrituras no es potencialmente divisoria? ¿No es el mensaje del Evangelio en sí mismo ofensivo, 1 Corintios 1, 23? La doctrina de la Trinidad, el juicio eterno, la elección divina, la creación, y Cristo como el único camino de salvación, ¿no son tales doctrinas ofensivas o vergonzosas aun para algunos cristianos? No deberíamos preguntarnos si o no una doctrina causará división, más bien si o no es bíblica. Pero si es bíblica, entonces debe de presentarse como la verdad. Aún más, ¿quién dice que la doctrina nunca ha sido resuelta? Si es bíblica, fue resuelta al mismo momento que el canon de las escrituras fue completo. Solo si la escritura no es clara con respecto a un tema es legítimo decir que un tema no está resuelto. Esto puede ser verdad en algunos aspectos de escatología y otras pocas doctrinas, pero si las escrituras claramente enseñan la doctrina de seguridad, entonces la única razón que es divisoria y controversial es porque las personas ya sea que no conocen las escrituras, no le gustan, o no creen en ellas. La última razón que esta doctrina es controversial es por un legítimo temor o un particular mal entendimiento que las personas tienen. Si entendemos qué es lo que la doctrina de la seguridad enseña y qué no enseña, entonces las probabilidades de rechazar la doctrina de salvación por mala información se reduce. Una de estas preocupaciones es que la seguridad eterna se enseñe meramente a cristianos profesantes en vez de verdaderos cristianos. Es obvio que la doctrina de la seguridad debe ser enseñada solo a hijos genuinos de Dios, sino a aquellos que erróneamente piensan que son cristianos sean engañados de su verdadera oposición ante Dios. Otro mal entendido es la idea que se niega el equilibrio entre la voluntad humana y la libertad. Si nuestra salvación es absolutamente cierta, ¿anula esto la responsabilidad humana? Y, no es lógico que si mis creencias resultan en salvación que mi desobediencia o falta de fe debe resultar en pérdida de la salvación, a no ser que mi propia libertad e irresponsabilidad sea negada? Pero la doctrina de la seguridad no niega nuestro libre albedrío nuestra libertad. En primer lugar, la libertad del ser humano, está también por definición sujeta a la soberanía de Dios. Esta argumentación ignora el propósito de Dios de salvar a sus propios hijos. Segundo, el simplemente creer no resulta en la salvación de nadie. El propósito de Dios hace esto posible, Hechos 13, 48. Nuestra fe es el resultado del propósito de Dios para nuestra salvación. Esto es porque las escrituras dicen que somos salvos por gracia, el favor inmerecido de Dios, pero que la salvación es a través de la fe. La fe es el instrumento de salvación, mientras que Dios es la causa de salvación. Si Dios es la causa, entonces, la salvación recae en sus propósitos, no nuestra fe. Aunque nadie puede ser salvo aparte de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, fe nunca es la causa procurante de salvación, pues es de Dios. Otros argumentan que esta doctrina es una licencia para pecar, que si una persona conoce que tiene seguridad eterna, él pecará aún más porque no hay nada que pueda causar perder su salvación. Horrendo. Nada puedes estar más apartado de la verdad, que esto. En verdad, esta doctrina hará de una persona mayor y obedecer a Dios más por lo que enseña. Al final, aquellos que creen en esta doctrina en realidad estarán menos dispuestos a cometer pecado. ¿Por qué? Porque puede únicamente aumentar su amor por Dios, y la esencia de amar a Dios es obediencia a él, como el apóstol Juan repetidamente indica, en su primera carta, 1 Juan 2, 3-6, 5, 3. Si entendemos cuánto Dios nos ama, entonces amaremos a Dios más y más, Lucas 7, 36-47, y no querremos pecar en contra suya. El mal uso de la enseñanza de la seguridad eterna nos indicará la ausencia de la salvación. Por consiguiente, un entendimiento apropiado de esta doctrina no puede ser usada para enseñar una actitud negliente de un vivir cristiano, ve Romanos 6, 1-2. No niega nuestra responsabilidad de aceptar el Evangelio y vivir consistentemente con sus preceptos. Cualquier doctrina puede ser abusada, pero el abuso de una doctrina no es razón para rechazarla, en su lugar, es razón mayor para estar seguros que se enseñe apropiadamente. En esencia, la doctrina de la seguridad eterna no da más libertad a pecar que la doctrina de la omnisciencia de Dios pueda dar licencia a no orar o la doctrina de la soberanía de Dios en que la salvación es licencia para no testificar a aquellos que no le conocen. En conclusión, si una doctrina nos causa que amemos a Dios más, por definición nuestro pecar disminuirá. Pero, por el otro lado, si tememos a Dios de una manera que no es apropiada, ni bíblica porque tenemos temor de perder nuestra salvación, esto nos desanimaría y nos evitaría que amaremos a Dios y tendríamos más tendencia a pecar. A pesar de que la doctrina de la seguridad eterna es controversial, eso no significa que es irreconciliable, que no sea verdad, o que no es importante. Temas controversiales son por lo general más emotivos y requieren más tiempo y paciencia para entenderse. Temas contemporáneos también ilustran esto, el aborto, la homosexualidad, y la evolución. Y ya sea que el aborto o la inmoralidad sean moralmente bien o mal, y que la creación sea verdad o no, son temas controversiales, para estar seguro. Existen grandes propulsores en ambos lados que pueden maestralmente argumentar social, científica y filosóficamente. Pero el tema central es cuán válidos son los argumentos. Argumentos puedes parecer persuasivos, pero eso no los hace válidos, especialmente si alguien que argumenta tiene asunciones equivocadas, información falsa o intereses personales. Sin embargo, cuando son examinadas bíblicamente, solo resulta en una respuesta, la homosexualidad y el aborto son erróneos y la evolución es falsa. De la misma manera es con seguridad eterna. El tema es controversial y emocional, pero existe una respuesta bíblica, y en este libro te mostraremos el por qué. La seguridad eterna es uno de aquellas asombrosas glorias del Evangelio cristiano. Nadie debería perdérselo. Capítulo 3. ¿Cómo podemos saber que este tema controversial está resuelto? Como hemos visto, el mero hecho de controversia no es un indicador que un tema no se puede resolver. Solamente una situación puede existir que pueda hacer que este tema no sea resuelto, una falta de claridad en el tema. Ya que ambas posturas, la de la seguridad y el de la pérdida de la salvación, no pueden simultáneamente ser verdad, la claridad en una postura por definición desaprueba la otra. El teólogo Robert L. Engromaki está en lo correcto cuando escribe, Reconozco que Dios es uno y que su revelación está en armonía con su carácter. Es absolutamente imposible encontrar dentro de la Biblia 50 pasajes que enseñen la seguridad eterna y 50 otros que la niegan. La Biblia enseña una doctrina, no dos posiciones contradictorias. Solo una puede esta correcta. De nuevo, esto significa que una vez esta doctrina es establecida de ser cierta, ninguna otra referencia bíblica puede contradecirla. Considera las siguientes referencias bíblicas y pregúntate si o no, ellas enseñan con claridad la doctrina de la seguridad eterna. En verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. En verdad, en verdad os digo, el que cree, tiene vida eterna. Juan 6, 47. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Juan 6, 39. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 28. Punto. Y creyeron cuántos estaban ordenados a vida eterna. Hechos 13, 48. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él, Romanos 5, 9. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo. Punto. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Punto. Punto. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro, Romanos 8, 29-31, 38-39. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. 1 Pedro 1, 3-4. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5, 13. Estas son solo algunas referencias bíblicas que claramente enseñan la seguridad eterna del creyente. Si la vida eterna es la presente posesión del creyente en el momento de salvación, tiene que ser eterna. Si la salvación se pudiese perder en cualquier momento, no podemos simultáneamente poseer vida eterna. Si Jesús nos prometió que nunca pereceríamos, ¿qué puede ser más claro? Capítulo 4. ¿Puede el entender el carácter de Dios ayudar a resolver este tema? Muy copos temas son de grande gratificación como el estudio del carácter y atributos de Dios. Aunque todos los atributos de Dios apoyan la seguridad del creyente de alguna manera, por lo cual examinamos tres de ellos, podemos ver que la naturaleza de Dios y la seguridad de la salvación son inseparables. La Biblia enseña que Dios es verdad, Juan 14, 6, que Él nunca cambia en esencia, Malaquías 3, 6, 1 Samuel 15, 29, y que Él es todopoderoso, Diop 42, 2, Jeremías 32, 27, Génesis 17, 1. Si podemos establecer qué dice Dios respecto a la seguridad eterna del creyente y cuál es el propósito de Dios de salvar al creyente, entonces podemos decir. 1. Ya que Dios es verdad, el hecho de nuestra seguridad debe ser verdad. 2. Ya que Dios no cambia, Él nunca hará nada contrario a su palabra. 3. Ya que Dios es todopoderoso, Él puede conservarnos salvos. En luz de esto, considera las siguientes referencias bíblicas. 1. Primero Dios es Dios de la verdad, la veracidad de Dios nos promete que Él no puede mentir, Título 1 2.2, su inmutabilidad, que no cambia, asegura que esto siempre será verdad. 2. Segunda Dios no se retrae de su palabra, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él, y no lo hará? ¿Ha hablado, y no lo cumplirá? Números 23 19. 3. Dios es todopoderoso, punto. Y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado, Dios 42, 2, punto. Habrá algo imposible para mí, Jeremías 32, 27. Un estudio de los atributos de Dios en conjunto con la doctrina de la salvación lleva consigo una de las más grandes implicaciones para la seguridad del creyente. Si Dios nos promete vida eterna, entonces Él no pueda mentir. Pero, ¿nos promete Dios vida eterna? Sí. En nuestro nacimiento espiritual, en ese momento de fe conocido por los teólogos con el término de regeneración. Esto envuelve la vida eterna. Dios, en verdad nos promete esto, y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna, 1 Juan 2, 25. Si Dios hace una promesa no puede fallar en hacerla cumplir. Considera esta línea de razonamiento. ¿Está la seguridad de la salvación relacionada al propósito de Dios y su omnipotencia? La doctrina de la lección nos enseña cuál es el propósito de Dios para salvarnos, 2 Timoteo 1, 9. Dios omnipotente declara que Él tiene el poder de salvarnos y darnos seguridad en contra a cualquier enemigo, Diop 42, 2, Romanos 8, 28-39. La doctrina de justificación nos dice que Dios nos ha declarado justos. Si la propia justicia de Dios, su verdad y su inmutabilidad significan algo, ¿cómo puede esta situación de la seguridad eterna del creyente puede ser irreversible? ¿Bajo qué condiciones humanas puede suceder esto? El Dios que no miente y nunca cambia es el mismo que propuso salvarnos, declararnos justos, prometernos vida eterna, y prometió preservarnos seguros. ¿Existe espacio para el fracaso? No de acuerdo a 2 Timoteo 2, 13 y Romanos 3, 34, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo y entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. ¿Ha hecho Dios juicio para la condición eterna del creyente? Definitivamente, sí, como lo veremos en la pregunta. Dios ha juzgado a justicia eterna al creyente, como un poseedor de vida eterna, y mucho más. En conclusión, si examinamos honestamente las Escrituras y su enseñanza de la seguridad eterna del creyente en luz de las promesas y atributos de Dios, es llegar a convencerse de la verdad de esta doctrina. Segunda parte, el reino eterno y los propósitos de Dios. Capítulo 5. ¿Es el propósito eterno de Dios salvar a aquellos que han creído en su Hijo? Una de las razones por la cual la doctrina de la seguridad eterna es rechazada es porque es evaluada desde la perspectiva de tiempo y no de eternidad. En otras palabras, si el eterno propósito de Dios ha sido salvar al creyente en Cristo, ¿puede el creyente perderse en el tiempo? Viéndolo de otra manera, Efesos 1, 4 declara, Dios escogió al creyente en Cristo antes de la fundación del mundo, ¿en qué momento el creyente perdió su salvación? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, Efesos 1, 4, 5, 11, algunos argumentan que cuando el creyente pierde su salvación, es por su rebelión contra Dios y barra o los pecados que ha cometido contra él. Pero Dios ya lo sabía desde la eternidad todo lo que el creyente iba a hacer, bueno y malo. Aún así, Dios escogió dar ese creyente vida eterna, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, 2 Timoteo 1, 9. Por lo tanto, ¿cómo puede haber algo que existe en la vida del creyente ahora, en tiempo, que puede volver a Dios en contra de él, si su relación con Dios era ya eterna? Dios escogió a cada creyente sabiendo de antemano todo pecado y fracaso que tendría. Él sabe de sus momentos de rebelión, así como todos sus pecados, el no creer, la falta de fe, y más. Las escrituras nos enseñan que cada creyente fue escogido antes de la creación del mundo porque Dios, literalmente, lo amaba desde la eternidad. Como Dios dijo a Jeremías, punto 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 con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Jeremías 31, 3. Todo esto es porque punto 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 entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, Mateo 25, 34. Dios vea su plan y su iglesia a través de ojos de un eterno plan que para nosotros en muchas maneras permanece como un rompecabezas. Ninguno de nosotros puede saber que planes o necesidades fueron formulados en el consejo de Dios en la eternidad antes que hubiese creación. Una de las cosas que Dios aparentemente decidió en eternidad fue que la salvación iba a ser últimamente su decisión, no nuestra, esto es algo que discutiremos en las siguientes dos preguntas. Esto pareciera ser una necesidad, porque si la salvación fuera cosa de nosotros, sería por definición insegura. De hecho, de inseguridad eterna. ¿Por qué? Porque ninguna criatura puede nunca garantizar su salvación para la eternidad aparte del poder salvifico de Dios. Si un tercio de los una vez ángeles inocentes cayeron, aquellos que quedaron fueron llamados ángeles escogidos menos 1 Timoteo 5 21, que cristiano piensa que como un pecador el ella puede comportarse mejor y permanecer fiel a Dios. Capítulo 6. ¿Enseñan las escrituras que la salvación es de Dios y no del hombre? Cuando examinamos la posibilidad de perder la salvación, uno puede ayudar a resolver este tema determinando la causa última de salvación. ¿Cuánto de la salvación depende de nosotros y cuánto depende de Dios? Las siguientes referencias bíblicas, muestran que en última instancia la salvación se origina y finaliza 100% en Dios. Nunca se origina en una independiente decisión del hombre, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12, 2. Punto 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 las salvaciones del Señor. Jonás 2, 9. Las salvaciones del Señor. Salmos 3, 8. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer. Santiago 1, 18. Punto 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 un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo, Juan 3, 27. Punto 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 por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre, Juan 6, 65. Punto 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 y creyeron cuántos estaban ordenados a vida eterna, Hechos 13, 48. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, Juan 1, 12-13. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, Efesios 2, 8, 9. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, Romanos 9, 16. Si la salvación es una obra hecha por Dios, uno debe de concluir que debe de perdurar por su misma definición porque sé que todo lo que Dios hace será perpetuo, no hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle, Dios ha abrado así para que adelante de él teman los hombres, Ecclesiastes 3, 14. De hecho, las escrituras enseñan que cada componente de la salvación es de Dios, regenera, generación, Juan 6, 63, arrepentimiento, 2 Timoteo 2, 25, Hechos 11, 18, fe, Hechos 16, 14, 18, 27, Romanos 12, 3, Hebreos 12, 2, justificación, Romanos 8, 33, Tito 3, 7, Unión con Cristo, 1 Corintios 1, 30, Gracia, Romanos 12, 3, 6, 1 Corintios 1, 4, Efesos 4, 7, Expiación, Hechos 20, 28, Santificación, Efesos 5, 25, 26, Hebreos 2, 11, Judas 1, Resurrección Corporal, Filipenses 3, 21, Reconcilación y Redención, 1 Corintios 1, 30, 2 Corintios 5, 18, Colosenses 1, 21, 22, Efesos 1, 7, y más. Esto nos indica que Dios ha quitado cualquier forma de obra humana o mérito que pueda acreditar salvación. El teólogo Lewis Perry Schofer discute este punto de la siguiente manera, por divina declaración, como se ha visto, cada mérito humano ha sido eliminado para que sea la pura gracia que reine sin que pueda ser retada, ni cuestionarse, para que la salvación sea únicamente por gracia. Así pues, Dios ha quitado cada posible tema conflictivo que pueda surgir por las obras humanas. Toda la humanidad está bajo pecado, porque sólo así pueden ser objetos que puedan recibir gracia. Tal gracia puede ser ejercitada hacia aquel sin méritos. Salvación se basa en la bondadosa misericordia de Dios y nunca en la supuesta dignidad de un pecador. De la misma manera, Dios está ahora de igual manera libre de continuar ejercitando su abundante gracia hacia el cristiano sin ninguna referencia a las obras del creyente. Todo lo que el amor de Dios le motive a hacer es en gracia, él lo hace libremente, su incondicional pacto de eterna bendición es la garantía de su propósito. El gran pacto de la promesa de salvación no se limita sólo al momento cuando el pecador acepta la gracia salvífica que es en Cristo Jesús, toda ella alcanza y garantiza cada paso del camino desde el primer momento de fe hasta el último momento de frutificación. Aún la palabra salvación, en la su extenso significado bíblico, cubre todo el pasado, todo lo que es presente, y todo lo que es futuro, es la continua obra de la gracia de Dios para todo aquel que cree. En la gran promesa de salvación no hay medida de tiempo, tampoco, ninguna condición humana impuesta más otra que creerse es si la salvación es del Señor, entonces no es del creyente, ni lo que el creyente hace o no hace en el curso de su vida cristiana. Capítulo 7. ¿Ha escogido Dios al creyente para salvación? Aunque el tema de la elección es un misterio y debe no ser llevado más lejos de la clara declaración de la Biblia, nadie puede lógicamente negar que las escrituras enseñan que cada creyente es escogido por Dios. Si cada creyente ha sido escogido por Dios para salvación aún antes de haber nacido, entonces nada en la vida de ese creyente puede frustrar el propósito que Dios en amor eterno ha pactado cumplir. Las siguientes escrituras prueban la doctrina de elección, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Efesios 1 2.5. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. Juan 15 16. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame, Hechos 2 39. 9. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados. Colosenses 3 12. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros, 1 Tesalonicenses 1 2.4. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quieras revelar, Mateo 11.27. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, 1 Tesalonicenses 5 2.9. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. 2 Tesalonicenses 2 13. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. 2 Timoteo 2 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, 1 Pedro 2 2.9. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, Romanos 8 33. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente, de creyentes, conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, Romanos 11 2.56. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo, para avergonzar a lo que es fuerte, 1 Corintios 1 27. Punto 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 conforme a la fe de los escogidos de Dios. Titú 1 2.1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Elegidos. 1 Pedro 1 2.1 2. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido, y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, punto. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Romanos 9 11, 23 24. ¿Son todos estos versículos lo suficientemente claros? De nuevo, la elección de Dios es un misterio, pero no desestima el libre albedrío humano, ni su libertad, ni es inconsistente con el amor, misericordia, y la bondad de Dios. Si el creyente es escogido por Dios para salvación, y en especial si ha sido una elección eterna, ¿bajo qué base puede un creyente lógicamente concluir que Dios no va a cumplir su propósito? En lugar de tratar de desaprobar tal doctrina, un verdadero cristiano debe regocijarse y dar gracias a Dios por su elección a la eterna salvación. Capítulo 8. ¿Cuál es el significado de vida eterna y cómo ser relacionada con la salvación? Las escrituras nos dicen que el creyente es, o será, el poseedor de un número de cosas para lo que la frase vida eterna se incluye. Por ejemplo, para listar unas cuantas referencias, el creyente busca un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, 2 Corintios 4, 17, es conforme al eterno propósito de Dios, Efesos 3, 11, es de eterno consuelo, 2 Tesalonicenses 2, 16, tiene una redención eterna, Hebreos 9, 16, y Dios la llama gloria eterna, 1 Pedro 5, 10. Las escrituras repetidamente usan el término vida eterna en referencia al creyente. Pero esto es mucho más que tener una existencia eterna. Consideremos de nuevo el significado de eterno. Las palabras perderían todo su significado si eterno no significa eterno. ¿Por qué Dios utilizaría el término eterno si lo que él quisiera decir, tan literalmente, es algo sustancialmente menos que eso? Lo eterno anularía todas las veces, y si en cualquier momento alguien dice tener vida eterna, por definición esta vida no puede ser menos que eterna. En otras palabras. No puede ser temporal. De nuevo, el tiempo no tiene significado en comparación a la eternidad. Triones de computadoras podrán multiplicar triones de años, triones de veces multiplicados a la potencia de un trion, aún así la superficie de la eternidad no se habría ni empezado a tocar, la eternidad no sería afectada en nada. La persona que posee vida eterna, nunca puede perderla, de otra manera nunca ha poseído vida eterna en primer lugar. Si Dios hubiese querido transmitir la idea que un creyente podría estar perdido, él no habría hablado en términos más claros que usar el término eterno. Si él hubiese querido transmitir la idea que el creyente podría perderse, él nunca hubiese hablado de vida eterna como una posesión presente. Muchos creyentes parecen creer que la muerte es el momento en que ellos recibirán vida eterna, y que es el momento en que están eternamente seguros. Pero si su salvación dependerá de cómo ellos se mantengan salvos aquí en la tierra, ¿cómo puede ser diferente en la eternidad? De nuevo, ¿acaso aún muchos de los ángeles sin pecado cayeron? Las escrituras nos enseñan que los creyentes tienen vida eterna en tiempo presente, hoy mismo, no necesitan esperar hasta que mueran para saber que tienen vida eterna. Considera la fuerza y el peso de las siguientes referencias bíblicas, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3, 36, En verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. En verdad, en verdad os digo, el que cree, tiene vida eterna. Juan 6, 47, Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 28. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17, 3. Sin embargo, por esto haya misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. 1 Timoteo 1, 16. Pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. 1 Timoteo 6, 12. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. 1 Timoteo 1, 2. Y esta es la promesa que él mismo nos hizo, la vida eterna. 1 Juan 2, 25. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5, 11-13. Cuando las escrituras hablan que el creyente posee vida siempre es en referencia a vida eterna. Porque la vida eterna nunca puede coexistir con muerte eterna, una vez uno posee vida eterna, nulifica por siempre la posibilidad de jamás poseer muerte eterna. Es por esto que Jesús dijo, en verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. De nuevo, si Dios hubiese querido transmitir la idea que el creyente podría perder su salvación, él nunca habría hablado de vida eterna como una posesión presente. Ya que ahora somos poseedores de vida eterna, las escrituras nos dicen que claramente somos poseedores en tiempo presente de la herencia futura, que a la misma vez traerá a culminación todo lo que tiene que ver con tener vida eterna, Efesios 1, 11, Hebreos 9, 15, 1 Pedro 1, 4-5. Capítulo 9. Si la salvación es un regalo, ¿quitaría Dios ese regalo? Las escrituras son claras al enunciar que la salvación es un regalo. Efesios 2, 8 enseña que es un don de Dios. En Juan 10, 28 Jesús dijo, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Romanos 6, 23 enseña que pero la dádiva de Dios es vida eterna. Las escrituras también enseñan que la gracia de Dios es un regalo dado al creyente. 1 Corintios 1, 4 la refiere como la gracia de Dios que os fue dada. Efesios 3, 7 nos habla de conforme al don de la gracia de Dios. La Biblia también dice que siendo justificados gratuitamente, Romanos 3, 24, por tanto recibimos el don de la justicia. Romanos 5, 17. Así pues, la pregunta surge, ¿quitaría Dios los regalos que le ha dado gratuitamente? Si la salvación es un regalo que consiste en acciones irreversibles, ¿puede ella ser quitada? Romanos 11, 29 dice porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Veamos este versículo en otra traducciones, y Dios no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que él elige, pédete, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. BRV 1960, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento, NIV, Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido, BLC. No obstante, existe un argumento más fuerte en esto, las escrituras también enseñan que es el creyente que es un don de Dios Padre para su hijo, Jesucristo. Veamos las siguientes declaraciones del mismo Jesucristo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Juan 6, 37. ¿Por cuánto le diste autoridad sobre todo ser humano para que de vida eterna todos los que tú le has dado? Juan 17, 2, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste. Juan 17, 6, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, Juan 17, 9, Padre, quiero que los que me has dado, estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, Juan 17, 24. En todos estos versículos, Jesús nos dice que cada creyente verdadero en Cristo ha sido un don especial del Padre para él. Ahora permitamos que el lector haga unas preguntas. ¿Rechazaría Jesús un regalo del Padre? ¿Es esto acaso concebible? Si los cristianos pudiesen perder su salvación, ¿significaría esto que el Padre tendría que quitar aquellos que él ha dado a su hijo como don especial? ¿Permitiría a Jesucristo que un don preciado del Padre ser enviado al infierno y perderse eternamente? Si así fuese, ¿por qué Dios daría a su hijo a un hombre o mujer como regalo en primer lugar, cuando sabía que un día el regalo le sería quitado y consignado para juicio eterno? Esto es una imposibilidad porque el propósito de Dios, su omnisciencia, y carácter no lo permitirían. Es por eso que Jesús dice, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano, Juan 10, 28, y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera... sino que lo resucite en el día final, Juan 6, 37-39, y para que se cumpliera la palabra que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno, Juan 18, 9. Es por esto que en su teología sistemática Lewis Perichoffer dice, es razonable creer que cada individuo siempre debe ser salvo por la gracia de Dios a través del Salvador, Jesucristo. Él fue en edades pasadas presentado como un regalo de amor del Padre el Hijo, es decir, cada individuo representa un joya que nunca puede ser duplicada, y si una de estas joyas se pudiese perder de su lado, el Señor sería privado de ser infinito y ser perjudicado por imperfecciones. Capítulo 10. ¿Cómo otras doctrinas prueban la seguridad de vida eterna del creyente? La seguridad eterna es sólo una de como 18 otras doctrinas relacionadas con la doctrina de la salvación. Para nuestra forma de pensar, cada una de estas otras doctrinas, en su propia manera, comprueban la seguridad del creyente. Aquí tenemos cuatro ejemplos. 1. La doctrina del nuevo nacimiento. Los teólogos se refieren a ella con el término regeneración. La regeneración es totalmente una obra de Dios, Juan 3, 3-8, y está unida a nuestra unión con Cristo, Efesios 2, 6. Por su propia naturaleza tiene resultados eternos no correspondiente a obra humana porque por su naturaleza, imparte vida eterna, Juan 6, 47. De nuevo, vida eterna, por definición, no puede ser destruida o quitada. Dios claramente sabía las implicaciones de usar el concepto de nacimiento al describir qué sucede al cristiano en el momento de la salvación. Regeneración, como en el nacimiento. 1. Da vida. 2. No se puede repetir. 3. Tiene a Dios como su único autor, y 4. Es decisivo y permanente. Por ejemplo, una vez que una persona nace físicamente, es imposible para él nacer otra vez, así es con el nacimiento espiritual. En ninguna parte las escrituras hablan de una persona que pueda ser salva dos veces. La razón para esto es obvia, una vez salvo, siempre salvo. Bíblicamente, lo que la regeneración cumple son dos cosas. 1. Da vida a un muerto, sin vida para con Dios, espiritualmente, 2 Corintios 5, 17, y 2, imparte vida eterna, 1. Juan 5, 24. Considera el siguiente argumento. 2. La obra de la regeneración es maravillosa por sus implicaciones. Una alma muerta espiritualmente una vez recibe la vida eterna se caracteriza por estar con Dios. El efecto de la regeneración se resume en el hecho de poseer vida eterna. La nueva vida conlleva con ella un nuevo potencial. Una persona que estaba muerta espiritualmente antes de la regeneración y ciega la verdad espiritual, ahora llega a estar vivo a un nuevo mundo. Una de las muchas razones de la confusión de la doctrina de la regeneración es el pretender evitar la inevitable conclusión que un alma una vez que es regenerada geminamente está salva para siempre. La adjudicación de vida eterna no puede ser quitada. La salvación declara el inmutable propósito de Dios de llevar a la persona regenerada la gloria eterna. Nunca en las escrituras se vea una persona regenerada por segunda vez. Mientras que un cristiano pueda perder mucho de su experiencia espiritual a través del pecado, y necesite desesperadamente confesión y restauración, el hecho de la regeneración no cambia. La regeneración tendrá su demostración final cuando la persona regenerada llegue a estar completamente santificada y glorificada. Nuestras presentes experiencias son solo un cuadro parcial de las glorias de la vida eterna. La regeneración es uno de las más grandes hechos en todo el universo. Su alcance total y valor no será visto en la tierra o en el tiempo, pero en gloria y por toda la eternidad. 2. La doctrina de la unión con Cristo. La Biblia claramente enseña que cada creyente es ahora un miembro del cuerpo espiritual de Jesucristo. Es una unión espiritual. Cada creyente está inseparablemente unido con el Señor. Así pues, se dice que el creyente está en Cristo muchísimas veces en el Nuevo Testamento, y con él nos resucitó, y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Efesios 2, 6. También se nos dice que estamos en el Padre y en el Espíritu Santo, así como ellos están en nosotros, Juan 17, 21-23, Judas 1, Romanos 8, 9, Juan 14, 23. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. 1 Corintios 12, 13, 27. Por lo tanto, en la salvación somos incluidos en Cristo, Efesios 1 a 13, porque somos miembros de su cuerpo, Efesios 5, 30, y punto 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 nosotros estamos en aquel, Dios, que es verdadero, y, en su Hijo Jesucristo. 1 Juan 5, 20. Las Escrituras también nos enseñan que estamos crucificados con Cristo, Gálates 2, 20, Romanos 6, 6, que hemos muerto con Cristo, Romanos 6, 2.4, que estamos igualmente resucitados con Cristo, Efesios 2, 6, Romanos 6, 5, y que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, Efesios 1, 3, 2, 6, Colosenses 3, 1, 2. El entender las características de nuestra unión con Cristo nos permite ver por qué la doctrina de la seguridad eterna es verdad. A. Es una unión muy íntima y personal, como lo demuestran las asociaciones usadas para describirla, la cabeza y el cuerpo, Efesios 4, 15-16. El esposo y la novia, Efesios 5, 23-32, Apocalipsis 19, 7-9. La vida y los pámpanos, Juan 15, 59. Piedras preciosas y la piedra angular, 1 Pedro 2, 4-5, Efesios 2, 20-22. Se nos muestra a través del paralelismo con el matrimonio, Cristo y su novia, el matrimonio que hace dos en uno. Si somos un cuerpo con Cristo, ¿quién de nosotros se puede perder? Cristo es nuestro esposo. ¿Jesucristo que hoy el divorcio rechazaría a los miembros de su cuerpo, a su novia, a pesar de su infidelidad? ¿Quién posee una fe perfecta? B. Es una unión orgánica. Cristo y el creyente forman un cuerpo, Efesios 1, 22-23, 5, 29-30, 1 Corintios 6, 15-19. ¿Puede ser posible que Cristo pierda a los miembros de su cuerpo? ¿Habrá acaso pedazos de Cristo perdidos en la eternidad? ¿Podemos acaso separarnos del amor de Dios para con nosotros? La respuesta es no, nuestra unión con Cristo es segura, Dios no puede abandonarnos porque eso significaría abandonar a Cristo. C. Es una unión trascendental. Cristo motiva y domina todo el cuerpo de creyentes. La propia vida de Cristo yace y motiva a los creyentes para que Cristo sea formado en ellos, Galatas 4, 19, 2-20, Romanos 8, 10, 2 Corintios 13, 3, Hefesos 3, 17, Colosenses 3, 3, 4. T. Es una unión indisoluble. Nuestra unión con Cristo nunca puede deshacer. Para apoyar esta postura encontramos pasajes bíblicos tales como, punto 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 yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Mateo 28 2.20. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Juan 10 28. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8 35. Nada puede hacerlo. La omnipresencia de Jesucristo hace posible que él esté unido y presente en cada creyente, completa y perfectamente como si ese creyente fuese el único de haber recibido a Cristo en su totalidad. El gran teólogo Augustus H. Strong declaró, a tal unión como ésta le falta todo elemento de inestabilidad. Una vez formada, la unión es indisoluble. Muchas de las uniones en la tierra son rudamente quebrantadas, no es así con nuestra unión con Cristo, que permanece para siempre. Ya que ahora existe un inmutable elemento divino en nosotros, nuestra salvación ya no depende de nuestras voluntades inestables, pero en el propósito de Cristo y su poder. Una reticente falta de deber o el descuido de la fe pueda hacer que Cristo se desplace a la más remota habitación de nuestra alma, pero en ninguna forma podemos excluirlo, y cuando estamos dispuestos para abrir la puerta, él está ahí, listo para cubrir toda la casa con su luz y amor. 3. La doctrina de la justificación. La Biblia enseña que toda persona que verdaderamente cree en Jesucristo como su salvador personal para el perdón de pecado que en ese momento irrevocable es eternamente justificado. Justificación es el veredito final de Dios por medio del cual no solo perdona nuestro pecado, pero él también nos declara perfectamente justos al imputar la obediencia y justicia de Cristo en el creyente por medio de la fe. Es bajo esta base de la vida de Cristo y sacrificio que Dios pronuncia que los creyentes han cumplido todos los requisitos de la ley con respeto a ellos. Ya que la justificación es un veredicto eterno pronunciado por Dios, que se da por cumplido en el momento que la persona cree en Cristo. Por consiguiente, la justificación no es un proceso a lo largo de la vida, tal como el catolicismo romano enseña. En su lugar, constituye una declaración instantánea de Dios de duración eterna. Ambos el Antiguo y Nuevo Testamento enseñan el punto de vista legal, forense, de la justificación protestante. Consideremos las siguientes evidencias para la postura de justificación en el Antiguo Testamento. Con respecto a la palabra Antiguo Testamentaria y Tzik, generalmente reconocida como justificado, no es... usada en forma forense o legal, para significar hacer justo, sino para declarar judicialmente que uno está en armonía con la ley. En el Antiguo Testamento, el concepto de justicia, sadak, frecuentemente aparece en un contexto forense o judicial. Un hombre justo es uno que ha sido declarado por un juez estar libre de culpa. En su libro Justificación, aún el teólogo romano católico Hans Kuhn argumenta respecto a esta postura cuando dice, de acuerdo al uso original bíblico del término, justificación debe ser definido como declarado justo por la orden judicial. ¿Otros teólogos romano católicos están de acuerdo con Kuhn? Las Escrituras Nuevo Testamentarias están de acuerdo con el Antiguo, claramente muestra que la justificación 1. Declara por justificado en base a la fe de la persona, 2. Una obra completamente de Dios, y 3. Algo que sucede totalmente aparte de cualquier mérito o obra buena de la persona. Punto 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 pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras, Romanos 4, 5-6. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5, 1. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley, Romanos 3, 28. También leer, Lucas 18, 1-14, Hechos 13, 38,39, 15, 10,11, Gálatas 2, 16. El peso de estas referencias bíblicas es formidable, de hecho, es absolutamente imposible negar la enseñanza bíblica de la justificación solo por fe. Para que alguien diga que la Biblia enseña que pecadores son justificados por Cristo y por buenas obras es totalmente erróneo. La doctrina de justificación dice que un creyente ha sido legalmente declarado justificado por Dios desde el momento de fe. De hecho, la propia justicia de Dios es acreditada a la cuenta del creyente. La propia obediencia de Cristo es acreditada a su cuenta. Si esto es así, ¿qué condiciones pueden existir para cambiar estos hechos? ¿Dios? Pero Dios es inmutable y sus regalos no los quita nunca. ¿El pecado? ¿Puede una acción de la criatura cambiar la declaración legal de Dios? Habiéndonos perdonado todos los delitos, Colosenses 2, 13. A los que justificó, a esos también glorificó. Romanos 8, 30. Punto 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 si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8, 31, 33. Como lo resalta el teólogo J. L. Packer. La justificación, aunque individualmente dada en el preciso momento en que un hombre cree, Romanos 4, 2, 5, 2, 1, es un acto divino dado escatológicamente una vez para siempre, el juicio final traído al presente. La sentencia que justifica, una vez emitida, es irrevocable. La ira no tocará al justificado, Romanos 5, 2, 9. Los que han sido aceptados están ahora por siempre seguros. La Inquisición ante el Tribunal de Cristo, Romanos 14, 10, 12, 2 Corintios 5, 10, puede ser que no le haga participe de ciertas condecoraciones, 1 Corintios 3, 15, pero nunca le quitará su estado de justificación. Cristo no llamará a declarar el veredicto justificador de Dios, más bien lo aprobará e implementará. 4. La doctrina de la expiación. En base a lo que la Biblia enseña, debemos de concluir que la muerte de Cristo perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Porque en el momento que Cristo murió, todos nuestros pecados fueron abolidos. Esto es, Él perdonó todos nuestros pecados, Colosenses 2, 13. Por lo tanto, nuestra salvación es considerada eterna, aunque nuestra santificación es de forma gradual, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados, Hebreos 10, 14. Si somos hechos perfectos por siempre, ¿cuándo fue que perdimos nuestra salvación? La expiación de Cristo nos reconcilia con Dios con una reconciliación perfecta, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5, 10. Si todos los pecados del creyente fueron pagados ya hace más de dos mil años por las demandas de la justicia infinita, entonces el pecado ciertamente compuede ser la causa de la pérdida de salvación de nadie, porque Dios no puede, en justicia, juzgar al creyente dos veces. Nadie puede negar que a veces el pecado del creyente deliberadamente es convierte en rebelión. Algunas veces creyentes se vuelven dudosos e infieles. La rebelión y la infidelidad son ambos pecados. ¿Se ha pagado por estos pecados? Si son pecados, ellos han sido pagados. Si somos infieles, incrédulos, él permanece fiel, pues no puede negarse él mismo, 2 Timoteo 2, 13. Decir que cualquier pecado, sin importar lo malo que sea, pueda causar la pérdida de la salvación, es negar el infinito valor de la muerte expiatoria de Cristo. Ya sea su muerte pagó por completo el castigo divino por todo pecado o no lo hizo. Pero ¿por qué lo hizo? Las escrituras enfatizan, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, 1, ¿Cómo puede ser posible condenar a un creyente a quien se ha perdonado todos sus pecados, pasados, presentes y futuros? No enunciamos una vez más, él perdona todos nuestros pecados, Colosenses 2, 13. Estas son solo unas doctrinas que muestran que la doctrina de la seguridad eterna es completamente de acuerdo con las enseñanzas doctrinales de la Escritura. Si cada una de las 18 doctrinas relacionadas con la salvación muestran, enseñan, o apoyan la doctrina de la salvación, y nadie lo niega, entonces aquellos con mayor conocimiento de doctrina bíblica estarán dispuestos a aceptar la creencia de la seguridad eterna. Esto es lo que encontramos históricamente y en el presente. Tercera parte, versículos clave referentes a la seguridad eterna. Los siguientes versículos analizan, amplifican y prueban lo que hemos hablado hasta este punto. 11. ¿Qué Juan 6, 37-40 enseña acerca de la seguridad eterna? En estos versículos Jesús está hablando de su compromiso de hacer la voluntad del Padre con respeto a la salvación de todos aquellos que el Padre personalmente le ha dado. Jesús enseña, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Este pasaje declara varias cosas. 1. Todos aquellos que vienen a Jesús de ningún modo lo echaré fuera del idioma griego y lleva un negación doble por énfasis, ej. Nunca, nunca lo echaré, o podemos parafrasear nunca lo echaré bajo ninguna condición, 2. Jesús vino específicamente a hacer la voluntad del Padre, 3. La voluntad del Padre es esta. a. Que él, Jesús, no perdiese ninguno de todos aquellos que el Padre especificadamente le ha dado, b. Que él los resucitaría en el último día, c. Que todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna, t. Que Jesús personalmente resucitaría a cada persona que el Padre le ha dado para vida eterna, Juan 17, 2. La cuestión que esto saca a relucir es si o no Jesús podría desobedecer la directa voluntad del Padre. Jesús dijo que él siempre hizo las cosas que le agradaban a Dios. Juan 8, 29, que su comida era hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra, Juan 4, 34, Jesús dijo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, Juan 5, 30, y que yo te glorifique en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, Juan 17, 4. Lo que estos versículos enseñan es que Jesús completó la voluntad del Padre mientras estuvo en la tierra, y no hay ninguna razón de sospechar que esta verdad no sea verdad en el futuro. Estos versículos enseñan claramente que es la voluntad de Dios que Jesús no pierda a ninguno de todos los que el Padre le entregue. Así pues, si Jesús perdiese aunque sea una sola alma, él estaría fuera de la voluntad del Padre. ¿Estuvo acaso Jesús fuera de la voluntad del Padre? Por consiguiente, Cristo mantiene, conserva y provee la seguridad eterna para todo verdadero creyente, Juan 6, 40, de no ser así, el cristianismo no tendría sentido. Si Jesús deseaba obedecer al Padre aún pasando por la agonía de la cruz, Mateo 26, 39-44, para sufrir la incomparable tortura de juicio y muerte, ¿cuánto más estará el deseoso de mantener y resucitar a vida a aquellos quien el Padre ama y desea esto para ellos? En otras palabras, si él obedeció al Padre en la más difícil de las situaciones, ¿no obedecería en una incomparable situación más fácil? En Juan 17, 9, 11, justo antes de su crucifixión, Jesús oró para que Dios los guardase a todo verdadero creyente, yo ruego por ellos. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado. De seguro que la solemnidad de tal oración argumenta su cumplimiento. Estos versículos no son restringidos solo para los apóstoles esto es claro a ver Juan 17, 20 el cual incluye punto. También por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, así pues, Juan 17, 20 en su contexto argumenta que es la voluntad de Dios que el creyente sea guardado seguro por el Padre. Ahora veamos los siguientes versículos, punto 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 ninguno de tus propósitos puede ser frustrado, Job 42, 2, punto 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 lo que desea su alma, eso hace, Job 23, 13, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Isaías 14, 27, mi propósito será establecido, y todo lo que quiero realizaré. Isaías 46, 10, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, Efesos 1, 5, si en Juan 17 Jesús oró para que el Padre nos guardara santificados y que cada creyente estuviera con él en gloria en la eternidad, versículo 24, es impensable que el Padre no conteste la oración de su amado Hijo quien pagó semejante castigo para redimir a su pueblo. Cuando Cristo comenzó a orar por los suyos mientras todavía estaba en este mundo, y así ha continuado orando por ellos, y continuará orando por ellos en el cielo, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, Hebreos 7, 25. ¿Quién puede medir la seguridad de los hijos de Dios cuando ellos son el objetivo de la intercesión sin cesar del Hijo de Dios, cuyas oraciones nunca pueden ser negadas? Otra manera para ver la fuerza de estos y otros versículos que vamos a discutir es examinarlos junto con otras versiones de la Biblia. Si examinamos Juan 6 37 leemos, Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo, Nueva versión internacional. Todo lo que me da el Padre, a mí llegará, y al que viene a mí, no le arrojaré fuera, no, Septuaginta, Todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme, y yo no los rechazaré, Biblia lenguaje sencillo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, Biblia reina valera 1960. ¿Qué puede ser más claro que esto? Capítulo 12. ¿Qué enseñan 1 Pedro 1, 4-5 respecto a la seguridad eternal? El apóstol Pedro describe la naturaleza de la salvación cuando escribe que hemos de regocijarnos en el Padre por su gran misericordia al darnos un nuevo nacimiento para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos, guardados, por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual ustedes se regocijan grandemente. 1 Pedro 1, 4-6. Por supuesto que hemos de regocijarnos. Estos versículos dicen que nuestra salvación, es incorruptible o no se puede destruir, es inmaculada o perfecta en todas sus formas, no se marchitará, es permanente, nada lo puede quitar, está reservada en los cielos para cada uno de nosotros, nos protege por el poder de Dios por medio de la fe. Algunos argumentan que estos versículos serán ciertos sólo si guardamos nuestra fe. Sin embargo, Dios mismo ha prometido proteger nuestra fe, y aun si teóricamente llegásemos a no tener fe, Él promete permanecer fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Si somos protegidos por el poder de Dios. De seguro que ese poder es capaz de preservar nuestra fe, especialmente si tiene que ver con la gloria de Dios. Veamos estos versículos en otras versiones bíblicas, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Nueva versión internacional, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, Biblia Reina Valera 1960, ¿puede haber algo más seguro? 13. ¿Qué nos enseña Juan 10 2.27-30 respecto a la seguridad eterna? En este pasaje Jesús enfatiza la seguridad de la persona que deposita su fe en él. Cristo dice, Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Tenemos cinco puntos distintivos hechos por Jesús. 1. Sus ovejas oyen su voz. 2. Él las conoce. 3. Ellas les siguen. 4. Él les da vida eterna. 5. Ellas nunca perecerán porque... A. Su Padre se las dio. B. Nadie las puede arrebatar de la mano del Padre porque él es mayor que todos. C. Él y el Padre son uno, por lo cual, nadie puede arrebatarlos de su mano tampoco. ¿Se puede mostrar más claramente la seguridad eterna? ¿Se encuentra incluido el cristiano en la categoría de nadie? ¿Existe alguien que pueda ser excluido de esta categoría? Si no lo hay, nadie, no aún el propio creyente, puede quitarse a sí mismo de la mano del Padre. Si examinamos otras versiones bíblicas, de nuevo vemos el énfasis de este pasaje. Por ejemplo, la Biblia reina Valera 1960 dice en Juan 10, 28, Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. También la nueva versión internacional dice, Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. De nuevo, ¿qué más claro puede ser esto? Capítulo 14. ¿Qué enseña Romanos 8, 28-39 acerca de la seguridad eternal? Este pasaje dice lo siguiente. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? ¿Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Esta es una de las referencias bíblicas con mayor fuerza respecto a la seguridad eterna del creyente, y animamos a los lectores a leerlo y estudiarlo cuidadosamente en diferentes versiones bíblicas. Estos versículos son tan ricos para poder discutirlos con total detalle, pero hemos de notar lo siguiente. 1. Los verbos de los versículos 29 y 30 están todos en el tiempo ahoristo del idioma griego koine. En lo que respeta a Dios, estas promulgaciones ya han sucedido. Lo que quiere decir que como creyente ya eres de antemano conocido por Dios, y por consiguiente predestinado. Y si predestinado, entonces has sido llamado, y si llamado, entonces, ya has sido justificado. Si eres justificado, entonces ya eres glorificado. Existe una lógica, una unión sucesiva que se extiende desde el conocimiento a la glorificación que no deja lugar, ningún lugar para nada, al fracaso. ¿Por qué? Porque su cumplimiento depende de Dios, no de nosotros. No puede ser de otra manera. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? 2. En los versículos 31 al 32 la argumentación es la siguiente, si Dios hizo todo lo que pudo antes que éramos salvos, aun cuando éramos sus enemigos, Romanos 5, 10, por consiguiente, él ciertamente no puede hacer menos por nosotros ahora que somos sus amados hijos. Si nos amó lo suficiente para salvarnos cuando éramos ignorantes y le rechazábamos. ¿No nos guardará salvos una vez que somos sus amados hijos? 3. En los versículos 33 y 34 Dios pregunta, ¿quién puede condenar a quien es el amo y ha dado su vida? Es Dios quien ha justificado al creyente, y se necesitaría a alguien mayor que Dios para anular la justificación del creyente. Aún así, el mismo que murió por nosotros es el mismo que intercede por nosotros. 4. En los versículos 35 al 39 se nos dice literalmente que nada puede separarnos del amor de Cristo. Notar que el versículo no habla de nuestro amor por Cristo, pero del amor de Cristo, ejemplo, el amor de Cristo por nosotros. Aún en la más grande tribulación se nos dice ser conquistadores. Ciertamente la victoria no viene de nuestro propio poder o esfuerzos. Ni la muerte ni la vida, esto es, desde el momento de nuestra conversión hasta nuestra muerte física, ni el poder de ángeles o demonios, ni nada que suceda en el presente, ni nada que pase en el futuro, ni lo más alto y profundo del universo, ni ninguna cosa creada, que por supuesto nos incluye a nosotros como individuos, puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Si vemos estos versículos en otras versiones bíblicas, encontramos una mayor fuerza de apoyo, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Nueva versión internacional. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Biblia Reina Valera 1960, el problema con la idea que un verdadero creyente pueda perder sus salvaciones que pasen por alto pasajes bíblicos como estos. Si fuese posible que un creyente perdiese su salvación, ¿qué otra forma habría de interpretar versículos como estos y muchos más? Capítulo 15. ¿Qué enseña a Romanos 5, 8-10 y respeto a la seguridad eterna? En su carta a los romanos, el apóstol Pablo muestra el potencial del amor de Dios para sus hijos al mostrar un argumento que va del más débil al más fuerte. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Estos versículos enseñan que si Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores, cuando éramos sus enemigos, acreedores de la ira de Dios, cuanto más ahora seremos salvos de la ira de Dios que hemos sido justificados, o declarados justos, por su preciada sangre. Es por esto que la nueva versión internacional, dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuanta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Romanos 5, 9. En esencia, si Cristo murió por nosotros cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos muertos a Cristo, pero aún así fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. Cuanto más ahora seremos salvos por la vida de Cristo. Hay que notar la conjugación de estos versículos. Hemos sido justificados. Hemos sido salvos de la ira de Dios. Así como Pablo lo escriba en otros lugares que Jesucristo nos libraría de la ira venidera porque Dios no nos ha predestinado para ira sino para salvación, 1 Tesalonicenses 1, 10, 5 2.9, él enfatiza esto porque por nuestra justificación seremos salvos de la ira de Dios por la vida de Cristo. Así pues, en Romano 5, 17 él dice que los cristianos están mucho más seguros de reinar en la vida eterna. ¿Podría ser posible que Dios amaría tanto a un individuo como para dar a su unigen y tu hijo a morir por él y amarle tanto para extender un seguimiento con las instrucciones y delineaciones de su gracia hasta que él haya ganado esa alma para su familia y creer en él una nueva persona al haberle impartido su naturaleza divina, y luego descuidarse de lo que le pasa a esa persona por la cual ha dado todo? Pero, el testimonio de la Biblia, es la obra de amor y cuidado de Dios para con aquellos que él ha salvado, es mucho más que una acción de amor, sobrepasa el conocimiento de los enemigo y pecadores como se ha manifestado en la cruz. De hecho, el propósito eterno de Dios de su gracia nunca puede fallar, pues se la ha anticipado y proveído para cada urgencia que salga a relucir. Su poder, el cual es supremo, está activado en todo momento para guardar a los suyos hasta la realización de su propósito eterno. No solo Dios es capaz de hacer de acuerdo a su propósito eterno, pero su amor como una motivación suprema nunca fallará. Aún más que su amor por sus enemigos, el cual proyectó el impensable regalo de su hijo, es su amor por los suyos que son ahora justificados y reconciliados. Capítulo 16. ¿Qué enseña 1 Juan 4, 16-18 respecto a la seguridad eterna? El apóstol Juan enfatiza en su epístola que desea que los creyentes sepan que tienen vida eterna, 1 Juan 5, 13. Se nota que el apóstol está certero de la perseverancia final del creyente a la gloria de Dios. Él hace énfasis que podemos ahora tener la seguridad en el día de juicio, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Asumiendo que podemos perder nuestra salvación en un punto en el futuro, ¿cómo puede ser posible que años antes de esto podemos tener confianza respecto al día del juicio? Esto no puede ser posible. Si el apóstol Juan nos dice que tenemos confianza hoy mismo, como una posesión presente, esto implica que no podemos perder nuestra salvación en el futuro. Si entendemos el infinito amor de Dios por nosotros, entenderíamos que Dios nunca nos castigaría eternamente. De hecho, él nunca puede castigarnos eternamente porque Jesús llevó todo nuestro castigo en la cruz. Veamos cómo otra versión trata con este versículo, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. 1 Juan 4, 16-18, Nueva Versión Internacional. Estos versículos nos enseñan que aquellos que temen el castigo eterno de parte de Dios quien les ha amado eternamente, todavía no entienden la magnitud del amor que Dios tiene para ellos. En conclusión, los versículos que hemos estado analizando son sólo unos cuantos de los que enseñan la seguridad eterna del verdadero creyente en Cristo. Lo repetimos una vez más que una vez esta doctrina es determina y establecida como verdad, ningún otro versículo puede contradecirla. Hemos de hacer énfasis que una vez más, si la seguridad del creyente es establecida convincentemente, entonces nada en las escrituras puede estar en conflicto con ella. En otras palabras, una vez la seguridad eterna del creyente es determinada, no es que existan pasajes problemáticos. Sólo existen escrituras que interpretadas apropiadamente dan luz a lo que ya ha sido establecido como doctrina. Como resultado, no hemos de dar mucho peso a pasajes ambiguos. ¿Nos debería de perturbar si verdaderamente existen referencias bíblicas que no podíamos adecuadamente explicar con satisfacción? No, no más que cualquier otra situación donde una verdad que está claramente establecida. Más bien, la presencia de problemas existen debido a la falta de información. La verdad del hecho ha sido establecida. Ahora es sólo un hecho de creencia personal en la verdad, pues, si la seguridad eterna del creyente en Cristo ha sido comprobada por los pasajes vistos anteriormente, razonamientos humanos vienen a ser insignificante. Cuarta parte, objeciones respecto a la seguridad eterna. Capítulo 17. ¿Qué tan validas son estas objeciones? Probablemente no sea del agrado de algunos lectores que tratemos este tema más filosóficamente que exegéticamente. En un libreto de este tamaño, simplemente no hay suficiente espacio para hacer justica a un tema como este. Buenos libros de comentarios ya han hecho esta tarea, y referimos al lector a ellos para detalles. Existen libros que defienden la seguridad eterna y tratan con los llamados pasajes conflictivos en gran detalle. Hemos discutido algunos de estos pasajes clave en la revista del Instituto de Estudios Teológicos Ankerberg del mes de agosto de 1997. También referimos al lector al libro salvo sin duda de John MacArthur, editorial Víctor 1992, y el libro de Charles Stanley acerca de la seguridad eterna, puedes estar seguro, editorial o Oliver Nelson, 1990. Antes de comenzar, hemos de hacer varias preguntas que ayudarán a poner las bases para nuestra discusión. Lo que es verdaderamente sobresaliente es esto, debido a la importancia de este tema, en ninguna parte de la escritura hay enseñanzas e instrucciones específicas confirmadas que muestren lo que se espera de un creyente y las cosas que debe hacer y afirmar para sobreguardarse de la posibilidad de perder la salvación o la reinstalación de la salvación entre los cristianos. Asumiendo que los cristianos pueden perder su salvación, ¿cuán frecuente el cristiano promedio la pierde? ¿Una vez en toda su vista? ¿Cinco o diez veces? ¿Quinientas veces? ¿Dónde se traza la línea que hace que el creyente pierda su salvación? ¿Por qué es que esta demarcación importante se establece claramente y se discute en las escrituras? Por ejemplo, ¿cuánto de duda en Dios o desánimo en circunstancias personales conllevan a perder la salvación? ¿Qué clase de pecados causan que se pierda la salvación? ¿Qué tipo de rebelión contra Dios? A continuación citamos las tres principales formas que algunos dicen son la causa para la pérdida de salvación, el pecado, Satanás y uno mismo. En primer lugar, ¿puede el pecado causar que se pierda la salvación? No hay ningún lugar en las escrituras que alguien pueda señalar que diga que el cometer un pecado específico causa la pérdida de la salvación. Y si el pecado causa la pérdida de la salvación, ¿cuántos pecados son necesarios para ello? 1, 50, 1500, 5000. En ningún lugar en las escrituras encontramos escritos ni aunque sea un número o clases de pecados que puedan causar la pérdida de la salvación. El creyente peca ya sea de pensamiento, palabra o acción cada día y cuando se comparan con el patrón de los dos grandes mandamientos que Jesús enseñó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Mateo 22, 37-39. Se ve que de una forma u otra, aunque somos salvos, los cristianos pecan de forma regular. Por lo cual, el pecado más insignificante es suficiente para enviar a cualquiera a juicio eterno. Por lo tanto, ¿por qué hemos de centrarnos de perder la salvación por el hecho de cometer pecados grandes? Las mismas escrituras nos muestran pecados muy serios cometidos por creyentes pero no nos da evidencias que ellos hayan perdido la salvación. Sansón cometió suicidio, no obstante, se encuentra en el salón de los héroes de la fe, Hebreos 11, 32. Su gran celo por el Señor fue totalmente eclipsado por su amor por la mujer filistea, pero en ningún sitio se nos dice que perdió su salvación. Noé se emborrachó, pero las escrituras le llaman predicador de justicia. El rey David cometió adulterio y asesinato, pero Dios dice que él fue un hombre conforme a su corazón. Abraham mintió y cometió fornicación, pero él es el padre de la nación judía y se toma como una ilustración de de la justificación del creyente. Aún como un apóstol, Pedro negó a Jesús tres veces, hasta con juramento. Todos estos hombres fueron exaltados, no porque fueran perfectos, sino porque fueron hombres de fe a pesar de sus pecados. En la cruz, todos nuestros pecados han sido completamente parte de la propiciación, no importa que tan pequeño e insignificante o grande y pesado haya sido el pecado. De otra manera el cristiano es dejado con solo tres opciones. Si el pecado causa la pérdida de la salvación, entonces cada cristiano debería ser. 1. Perfectamente sin pecado. 2. Perfecto en la confesión, 1 Juan 1 2.9. 3. Un alma perdida. Pero ninguno de estos puntos es lo que las escrituras enseñan, ni la experiencia de cristianos, se debe de concluir que están todos los cristianos perdidos o que los cristianos pegan regularmente y que aún así retienen su salvación. Que si un cristiano muere con un pecado que no ha sido confesado. Él va directo al cielo. ¿Por qué? Porque ningún cristiano ha confesado nunca todos sus pecados. Los cristianos puede que paguen un precio muy caro en esta vida terrenal por sus pecados, pero el pecado no tiene el poder de causar la pérdida de su eterna salvación, por la expiación de Cristo. De nuevo, si Dios llega a tanto extremo en la cruz, juzgando a su propio hijo para justamente pagar el castigo por todos sus pecados, y lo hizo para que el cristiano pueda ser salvo, entonces, ¿cómo podemos lógicamente decir que un pecado en particular o suma de pecados que eventualmente causen que un cristiano pierda su salvación? Si Dios ha expresado su total ira hacia el pecado sobre Jesús, ¿bajo qué base podría Dios estar eternamente con ira contra sus hijos a quienes él ama? Cuando las escrituras hablan con un lenguaje perfeccionista, sabemos que todo el que ha nacido de Dios, no peca. 1 Juan 5, 18 El tiempo del bebo en el griego con la indica que esto se refiere a pecar de forma continua, como el estilo de vida de que una persona tenía antes de ser creyente. Nadie argumentaría que el común denominador de todo cristiano es que por ser una nueva criatura en Cristo las cosas viejas pasaron. 2 Corintios 5, 17 Él es ahora una nueva criatura que desea vivir para Dios, y no peca de la manera en que lo hacía en su vida sin Cristo. Nadie puede negar que haya cambios definitivos que toman lugar después del nuevo nacimiento. No obstante, el hecho que el pecado permanece con el cristiano debe ser un testimonio de cada hombre y mujer piadosa de morir a ese pecado diariamente. De hecho, los más piadosos de los santos son los más conscientes de qué tan pecadores son, aún después de una vida de santificación y compromiso con Cristo. Veámoslo de otra manera, si fue necesario que la misma sangre de Dios, Hechos 20, 28, y su propia muerte y el juicio en la cruz para salvarnos aunque nuestras propias voluntades eran opuestas a esa idea, no es nada menos que, por ejemplo, nada menos que Dios, eso que nos puede causar perdernos. Aún si nosotros lo deseáramos, asumiendo que esto sea posible, si Dios promete guardar al creyente, ¿podríamos ser encontrados faltos de algo ante él? El declarar que un hijo Dios no puede estar seguro de su salvación por la suposición del poder no salvifico del pecado es colocar al pecado por encima de la sangre de Cristo y anular la redención eterna que es en Cristo Jesús. La cuestión de que si cualquier pecado puede ser causa de perder la salvación se finalizó en la cruz, pues en la cruz Jesús murió por todos los pecados, y aún más, nos perdonó de todos nuestros pecados Colosenses 2, 13. En él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados, Efesos 1, 7. Él, Jesús, entró al aposiento santísimo una vez para siempre por medio de su propia sangre, habiendo obtenido la redención eterna, Hebreos 9, 12. Así pues, sus pecados e iniquidades ya nunca recordaré, Hebreos 10, 17. ¿Te puedes imaginar al cristiano cambiando del amor de Dios a la ira de Dios una y otra vez, en el transcurso de toda su vida? Al recordar el gran abismo que existe entre el amor de Dios y la ira de Dios, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Puede el cristiano balancearse entre el reino de Cristo y el reino de Satanás de manera regular? De ninguna manera. En segundo lugar, ¿puede Satanás causar que un cristiano pierda su salvación? Satanás es sin duda un enemigo poderoso, y se nos advierte de sus artimañas y trampas en las escrituras, las cuales enseñan que él anda como león rugiente buscado a quien devorar, 1 Pedro 5 2.8. Satanás puede perturbar al cristiano, atacarle, y aún llevarles hasta el punto de desesperación, pero nunca puede hacer que un cristiano pierda su salvación. ¿Por qué? Obviamente, si desde el momento de nacer de nuevo, el cristiano tiene vida eterna, todos sus pecados han sido perdonados, se le garantiza un lugar en el cielo, y más, entonces, su salvación ya es eterna. Y por consiguiente ninguna criatura, aunque sea poderosa, puede de ninguna manera frustrar los propósitos de Dios. Esto es lo que Romanos 8 2.28-39 tan claramente nos enseñan. Su Dios ha escogido a sus hijos desde antes de la fundación del mundo, ¿cómo puede permitir que el diablo los destruya durante sus vidas? Las escrituras enfatizan que el creyente en Cristo nunca debe de temerlo y que Satanás sea una causa para perder su salvación. Por ejemplo, se nos dice que mayor es el, Cristo, que está en ti que el que está en el mundo, 1 Juan 4, 4. Aunque Satanás quería destruir a Pedro, Jesucristo no lo permitió, Lucas 22, 31,32. El apóstol Pablo enfatiza que él está convencido que ni ángeles ni demonios pueden separarnos del amor de Dios, Romanos 8, 38-39. Se nos dice que Jesús se manifestó por este propósito, para destruir las obras de Satanás, 1 Juan 3, 8, Colosenses 2, 15. También dice que Jesús mediante la muerte anuló al que tiene el poder de la muerte, esto es, el diablo, Hebreos 2, 14. Se nos promete que sabemos que todo el que ha nacido de Dios, no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca, 1 Juan 5, 18. Jesús mismo prometió a Pedro que él construiría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían, contra ella, Mateo 16, 18. Cada creyente, por supuesto, es parte de la iglesia. De acuerdo con Apocalipsis 12, 10, Satanás está siempre acusando a los creyentes ante Dios, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. ¿Crees que nosotros podamos hacer un mejor trabajo que Satanás? Pero también, las escrituras recalcan el poder de la intercesión de Cristo ante el Padre a nuestro favor. Esto es dicho de aquellos en el cielo, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis 12, 11. En conclusión, el diablo no puede torcer el propósito último de Dios. Si el propósito de Dios es salvar al creyente, entonces, el pensar que Satanás puede impedirlo es decir que Satanás tiene más poder que Dios. En tercer lugar, ¿puede un cristiano hacerse perder eternamente? ¿Qué si la fe del creyente fallase? Muchas veces hemos citado la promesa de Dios, si somos infieles él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Además, ¿es la fe por sí mismo meritoria? No, si la fe es un regalo, Romanos 12, 3, Efesios 2, 8, 9. En verdad, no somos salvos porque tengamos la virtuosa fe salvífica, mas somos salvos por medio de la fe por la virtuosa salvación de Dios. Aún más, la pérdida total de la fe es solo una teoría. Dado que el propósito de Dios en la vida del creyente ha sido establecido, no creemos que esto sea una posibilidad genuina. El hecho es, que el creyente permanecerá creyente porque el poder de Dios dirigirá su destino. Juan Gueldon testifica personalmente que él pudiese haber perdido su fe mucho antes si no fuese por la fidelidad de Dios. Los creyentes pueden fallar temporalmente o quizás temporalmente dejar de creer, y aparentarlo de forma exterior, pero de nuevo, la promesa de Dios permanece. ¿No puede el creyente rebelarse y escoger dejar de ser de Dios y su salvación eterna? Recuerda que la voluntad humana nunca actúa sola, Filipenses 2, 13, Efesios 2, 2, y que Dios ha prometido guardar a los suyos. Aún, ¿quién honestamente desearía una muerte eterna? Quien lo quisiera tendría que estar fuera de sí, y Dios obviamente guardará y proveerá para cada uno de sus amados hijos que pierdan la razón. Muchos de los que dicen que un creyente puede perder su salvación aceptarán que por la muerte de Cristo y el poder de Dios, ni el pecado, ni Satanás pueden por lo general ser la causa de perder la salvación. Ellos están de acuerdo que Dios promete al creyente que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, 1 Juan 1, 9, pero dicen que no hay una condición que invariablemente conduce a perder la salvación, y que es cuando el creyente rechaza la fe y al final termina apostatando. Pero, otra vez, ellos deben de admitir que esto es meramente una situación hipotética. Nadie puede en realidad señalar a una persona que fue indisputablemente un verdadero creyente y que luego sea permanentemente apostata. Tendremos que decir que no se tiene suficiente información acerca del corazón de la persona para saber si o no el verdaderamente apostato. Las escrituras enseñan que el creyente perseverará. ¿Por qué? No es por su propio poder o piedad, pero por el poder y la obra de Dios. Extremas circunstancias adversas en la vida de un creyente pueden conducir a una rebelión temporal, alejarse y aún negar a Cristo, así como lo hizo el apóstol Pedro, pero esto no es igual a apostatar y esto es típicamente solventado con el paso del tiempo. Además, personas que declaran ser salvas y luego dicen no creer, y continúan así por años, lo más probable es que nunca fueron salvos en primer lugar. Es fácil de que alguien piense que es salvo cuando de hecho no lo es. Aquellos que creen por un corto tiempo y luego paran de creer y siguen así hasta que mueren, obviamente nunca fueron regenerados porque las marcas y características de la regeneración no estuvieron presentes. La cuestión del asunto en todo esto es si Dios permitiría que uno de sus propios hijos, un hijo por el cual Cristo murió en la cruz, que finalmente apostate. Bíblicamente, la respuesta es claramente que no. Pero teóricamente, aún si una persona regenerada apostate, esto no puede anular la naturaleza de aquellas cosas que ya se han logrado en el momento de la regeneración, tales como la vida eterna, la imputación, la unión con Cristo, la justificación, etc. No es una cuestión de nuestra habilidad de guardarnos nosotros mismos salvos, pero de la habilidad y propósito de Dios de guardarnos salvos y de perseverarnos. Si nuestra salvación finalmente dependiese de que nosotros pudiésemos guardarla, ¿podría alguien ser salvo? No lo creemos, las escrituras enfatizan el poder de Dios para guardarnos. El Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, Salmo 121, 7-8. Punto 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 Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros, Juan 17, 11. Punto 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 y empiece se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie, Romanos 14 2.4. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. 1 Corintios 1, 8,9. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, Filipenses 1, 6. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo. Romanos 15, 5. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, Colosenses 3, 4. El Señor me librará de toda obra mal y me traerá a salvo a su reino celestial. 2 Timoteo 4, 18. Punto 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 porque Él mismo ha dicho, Nunca te dejaré ni te desampararé, Hebreos 13, 5. Punto 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 a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, Judas 1, 24. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Lucas 22, 32. Desafortunadamente, algunos teólogos calvinista interpretan la doctrina de la perseverancia de una manera casi arminianista, que la perseverancia en fe y buenas obras es la única garantía de una verdadera regeneración. Por lo tanto, un creyente no puede saber con certeza que él es regenerado hasta que él haya perseverado hasta el momento de la muerte. Solo hasta entonces sabrá que él ha perseverado, esto es, que haber guardado la fe y las buenas obras a través de todas su vida, puede saber que fue realmente salvo en primer lugar. Pero este no es el evangelio que garantiza al creyente vida eterna desde el punto de vista de la fe salvífica. La confianza del creyente debe estar en Dios y en su poder, no en la capacidad de la persona. La siguiente lista de material demuestra claramente que las promesas de Dios son guardar al creyente no porque la capacidad del creyente o su falta de fe, pues es por la propia obra de Dios y su fidelidad. Si el Nuevo Testamento nos enseña algo, esto es que Dios ha hecho un pacto con el creyente a través de la sangre de Cristo. El libro de Hebreos se refiere a esto como el nuevo pacto en 8 2.7 10 y en otros lugares. Este pacto es incondicional e incluye toda promesa de Dios para salvación y su permanencia. Sobrepuesta a toda cuestión mérito humano o conducta 20 por lo cual, ninguna condición humana, ni búsqueda de perfección de carácter o conducta se encuentran en muchas de las enseñanzas de la seguridad eterna del creyente, Juan 5, 24, 6, 37, 10, 28, 29, Romanos 8, 28-30, Filipenses 1, 6, 2 Timoteo 4, 8. De nuevo, estas promesas dependen de su cumplimiento de la bondad y fidelidad de Dios, no de creyente. El creer en Cristo es lo único que se pide para entrar en pacto, pero no es una condición que debe ser guardada a la perfección en el pacto para que uno pueda perder la salvación. Consideremos el propósito eterno de Dios en escogernos y su referencia a la sangre del eterno pacto, Hebreos 13, 20, el siguiente pasaje de Hebreos, el libro que más se cita como evidencia que se puede perder la salvación, en realidad enseña la seguridad del creyente, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancha del alma, una esperanza segura y firme. Hebreos 6, 16-19. Dios también prometió guardar al creyente influyendo de su voluntad. Las escrituras nos enseñan que Dios tiene el poder de mantenernos y movernos en la dirección de la fe aun cuando seamos débiles para hacer esto en nuestro propio poder. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para su beneplácito, Filipenses 2, 13. Ya que Dios tiene un amor infinito para cada creyente, él obra en la vida de cada creyente... por el ejercicio del poder que tiene aun para sujetar todas las cosas a sí mismo, Filipenses 3, 21. Así el salmista puede confesar su horrendo estado de mente pero aun así, permanecer la confidencia que él iría al cielo, cuando mi corazón se llenó de amargura, y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante, de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre, Salmo 73, 21-26. Por lo cual, como canales de agua es el corazón del Rey en la mano del Señor, él lo dirige donde le place, Proverbios 21, 1. Y, yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda al dirigir sus pasos, Jeremías 10, 23. Dios también ha prometido de guardar al creyente a través de la intercesión de Cristo. Si Cristo ha pagado el castigo final por nuestros pecados, si somos un regalo del Padre para el Hijo, si Jesús oró al Padre para que nos guardase, si el Padre nos ha declarado justo y escogido desde antes de la fundación del mundo, ¿cómo podría Cristo nunca parar de interceder por nosotros? Y si Él nunca se detiene de interceder, ¿no honrará el Padre sus peticiones? ¿Pagaría Dios el precio que pagó por nosotros si conocía desde antes que no nos guardaría? Las Escrituras enfatizan que la oración de intercesora y el poder de Cristo están relacionados con la seguridad eterna del creyente. De nuevo, el pasaje de Hebreos, pero él conserva su sacerdocio inmutable puesto que permanece para siempre. Por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, Hebreos 7, 24-25. Muchos han puesto un énfasis fuera de proporción en los tres años de ministerio de Cristo en la tierra y lo comparan con su presente ministerio a la diestra de Dios. Este último ministerio es considerado tan poco que es casi desconocido para muchos cristianos, pero nadie puede entrar inteligentemente a un entendimiento con respecto al propósito y valor del presente ministerio de Cristo y no estar seguros de la seguridad eterna de todos los que han puesto su confianza en Él. Cualquiera que sea el propósito del Hijo Eterno a la diestra de Dios, las Escrituras revelan que Él está ahí, para guardar a los suyos, quienes están en el mundo. El presente ministerio en el cielo de Cristo es ambos de intercesión y de abogacía. Como intercesor Él hace oración por todos los que el Padre le ha dado, es decir por cada miembro de su bendecido cuerpo. Esta oración se hace por las debilidades y vulnerabilidad del creyente. Él continúa orando perpetuamente por los suyos, Romanos 8 34, Hebreos 7, 25. Ningún hijo de Dios sabrá antes de que llegue al cielo de que peligros y pruebas ha sido salvo por la fiel y la constante intercesión de su Señor. Es maravilloso saber que Él, con todo su entendimiento de cada una de nuestras debilidades y peligros está orando en este momento, y cada momento, por nosotros. Su oración no es una que no prevalecerá. Su oración es perfecta y el resultado es absoluto. Además, su intercesión es perpetua. El Señor Jesucristo está hoy mismo ante Dios cara a cada intercediendo por nosotros, y aparece ante el trono con su cuerpo glorificado, el cual tiene las cicatrices de la crucifixión, Zacarías 13, 6. Es esa presencia de ese cuerpo con cicatrices que contesta al poder condenador de cada pecado de un hijo de Dios. Es también una respuesta suficiente a cada acusación de Satanás. Hemos sido guardados hasta la presente hora por nuestro intercesor quien no cesa de pastorear nuestros pies pelegrinos y nuestro abogado no cesa de aparecer por nosotros ante la diestra del Padre. El retar la seguridad eterna de creyentes negar que la oración del Hijo de Dios sea contestada y negar la eterna eficiencia de su sangre expiatoria. En conclusión, si ni el pecado, ni Satanás, nuestro egoísmo, y el mismo mundo, 1-5, 4,5, pueden derrotar los propósitos de Dios, ¿qué puede hacerlo? Nada, aquí encontramos una razón para tal promesa nunca perecerán y esta es la promesa que él mismo nos hizo, la vida eterna, 1 Juan 2, 25. Y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, Romanos 4, 21. Las promesas de Dios permanecen seguras con respecto a la final perseverancia del creyente y su gloria eterna. El verdadero creyente en Cristo está eternamente seguro. Gloria a Dios.